HONDA INTERROMAS es una coche diurna en los faros mucho mas alargada para tener mayor visibilidad mayor presencia es un coche que ahora es mucho mas deportivo incorpora unos faros de niebla en LED para darte nuevamente una mayor visibilidad en el camino adicional también se incorpora un nuevo diseño de rines tipo diamante con rin 16 otra cosa característica que maneja HONDA siempre incorpora ahora una nueva imagen de luz en los espejos retrovisores mucho mas alargada para que los peatones y los conductores que van a nuestro lado nos puedan ver siempre siempre viendo la seguridad de nosotros y de las personas algo que nos ayuda mucho en el confort ahora también es que contamos con espejos retráctiles para mayor conformidad y confort para ti como pasajero adicional de este lado podemos ver también que incorporamos una aleta de tiburón que lo hace ver mucho mas deportivo mucho mas agresivo un coche que si bien es cómodo y eficaz te da esa agresividad y deportividad que necesitamos todos contamos con el nuevo diseño de las calaveras tenemos toda una franja que sigue la linea completa y remata aquí en las nuevas calaveras 3D con LED que bien nos da una mayor visibilidad tanto para los peatones como los autos que vienen atrás y sobre todo para nosotros nos brinda esa seguridad de visibilidad esta nueva ceja que vemos aquí negro cromado que se ve maravilloso nos da mayor deportividad un estilo único que siempre City se ha caracterizado vemos la parte de la cajuela también una cajuela un poco mas amplia podemos cargar mil colores un punto adicional en la seguridad de Honda característico es la cámara de Lengwatch la cámara que nos da el punto ciego del lado derecho para tener la mayor visibilidad posible y seguridad a la hora de cambiar de carril la cámara de Lengwatch que ahora viene incorporada para City ahora te voy a mostrar el corazón de Honda City un nuevo motor Ivy Tech con doble árbol de levas con 119 caballos de fuerza y 107 libras pie de torque es importantísimo contarles también de la nueva imagen del nuevo diseño que tenemos en la parte interior del Honda City un tablero forrado en piel con una interfaz de botones que nos hace una interacción mucho mas cómoda paletas de cambio en los volantes vitales para cuando vamos en carretera para hacer un mejor rebase una mayor agresividad en la parte del motor hablamos también en la parte interior con un rediseño en la parte del tablero mucho mas familiarizado donde podemos encontrar prácticamente toda la información que necesitamos del coche directamente en el tablero una nueva y completamente imagen en la pantalla ahora de 8 pulgadas incorporamos CarPlay y Android Auto en el sistema del aire acondicionado muy fácil de manejar muy interactivo podemos manejar los modos de manejo la potencia del aire la calefacción en realidad es algo completamente fácil de utilizar tenemos varias portalugares donde podemos bien poner las llaves poner el celular dos portavasos muy buenos una palanca también este nueva con un nuevo diseño para hacer completamente fácil incorporando el modo Econ característico de Honda también para el ahorro de combustible simplemente maravilloso tiene una entonación en el piano que te hace que sea mucho mas premium mucho mas agradable y los materiales como siempre en Honda maravilloso adicional te voy a mostrar lo que es la cámara de Lengwatch que ya te la había comentado pero así es como se ve en la nueva pantalla mucho mas grande mucho mas espaciosa mayor visibilidad bien la podemos activar con la direccional al lado derecho o con el punto que tenemos aquí para poder mostrarlo y traerlo siempre para cualquier cosa que necesites visualizar y evitar ese punto ciego dos entradas USB para el copiloto para el piloto poder conectar lo que ves el CarPlay o el Android Auto y un tomacorriente de 12 voltios para cualquier cosa que necesites cargar en la parte del interior tenemos este nuevo diseño en la parte de aquí donde viene el freno de mano que bien lo podemos utilizar exactamente ya sea para guardar el teléfono muy cómodo muy preciso y una pequeña guantera donde podemos almacenar pues mil cosas que queramos tener completamente escondidas aire acondicionado para la parte trasera para que sea más cómodo mucho más fresco la parte del pasajero trasero nuevo diseño también para la parte de los asientos más confortables más ajusta ajustan más a las piernas a la parte de los hombros de la cadera para que puedas tener un viaje mucho más largo mucho más cómodo característico nuevamente de honda seguridad y comodidad para la parte trasera aparte de que es 5 centímetros más ancho el coche lo hace más cómodo contamos en esta parte para guardar mil cosas folders cosas rápido la parte trasera que lo hace cómodo y lo que se incorpora es el descansar brazos para los pasajeros traseros lo hace mucho más cómodo si nos damos cuenta mi codo está perfecto mi descanso para poder con dos portavasos hacerlo también más cómodo en la parte trasera tenemos dos cocinas en la parte frontal donde viene la manija y en la parte trasera o en la parte de abajo para poder escuchar mejor audio recordamos que tiene ocho bocinas este coche es un audio increíble no necesitamos prácticamente más y bueno amigo amiga esto es Honda City 2021 alguna de las características principales que tiene te invitamos a que nos visiten en nuestra agencia Honda Interlomas pide tu cotización para mí es un placer atenderte brindarte esta información lo que necesites soy Rodrigo Bernal asesor comercial y te esperamos en esta tu casa Honda Interlomas que hayas en esta tu casa